A lo lejos parece ser únicamente una rama de un árbol en la calle de Candela de la colonia República Poniente. Sin embargo, ya en el lugar se puede observar que alguna persona la colocó de esa manera para evitar que algún vehículo cayera por accidente en lo que empieza a ser un hoyo en el pavimento. Debajo de la capa de asfalto se puede observar que la tierra de la calle ya empieza a deslavarse y que corre agua por debajo. Se desconoce de dónde provenga esta agua que poco a poco ha consumido la calle de Candela por debajo del pavimento, lo que puede ser más delicado de lo que pareciera, ya que se desconocen los diámetros de este deslave. Por lo que los vecinos del lugar piden a las autoridades correspondientes se investigue esta situación. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez.